Ay, hace tiempo conocí a una mujer muy sencilla de bonita condición Que siendo mi gran amiga me contaba y me contaba cualquiera preocupación Ay, fueron pasando los días y el cariño persistía Fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol Al atravesar las nubes para brindarnos calor Una inmensa comprensión En verdad yo me ofrecía de mi parte estimación Y eso ella lo sabía ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vuelve! De Ana para David Tu esposo está de cumpleaños ¡Uepa! ¡Adiós! Ay, como en verdad me gustaba que la mala no era raro, pero no era mi intención Pero en cosa del amor creo no tener la palabra, la tienes el corazón Y ahora siento algo distinto Y ahora siento algo distinto Que me hace llamar la grito Y en lo profundo de mi alma, como un mendigo limoso, así pido me desplomó Muy callada se quedó Al escuchar mis palabras, nada dijo con su voz Pero habló con su mirada ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete! Hay un hermoso anochecer, demuestra que el tiempo cambia dando paso a un nuevo día Un hermoso anochecer, demuestra que el tiempo cambia dando paso a un nuevo día Caso parecido al mío, que fuera mi gran amigo, hoy en día es la novia mía Como flor en primavera, regada por el rocío Ay, como flor en primavera, regada por el rocío Hacia mi corazón llega el amor de esa morena aumentando el amor de mí Nuestro amor perdurará, como un guerrero invencible Solo la muerte podrá, pensar en ella me aflige ¡Suscríbete! Tócalo bonito, pangue ¡Suscríbete! Y de qué manera nos estamos complaciendo A todos ustedes, aquí se van contentos